Va a haber solamente en los municipios donde el más gana. Ahí vamos a venir a compartir, a comer, a trabajar, a hacer obras, a hacer hospitales, a hacer carreteras, a hacer escuelas, a hacer inversión productiva. Y aquellos municipios donde perdamos, ni modo, será la decisión de las personas la plata de ese municipio, que era del Evo Cumple y de otros proyectos, lo vamos a llevar a los municipios donde sí hemos ganado. Ahí va a haber noble, triple inversión de esos proyectos de desarrollo.